Marta Inés Minujín es una artista vanguardista y rebelde. Es tan popular en nuestro país como lo es reconocida en el mundo del arte. Ella es una artista plástica argentina que nació el 30 de enero de 1943 en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Ella más de una vez dijo que su infancia no fue muy linda. Cuando era chiquita, con sus papás se fueron a vivir a San Martín de los Andes. Y ahí nació su hermano. Y también encontró su gran inspiración en las montañas. A los 12 años empezó a estudiar bellas artes. Y a los 16 años presentó su primera exposición individual. A esa edad también se casó y se fue a vivir a París con su marido. Es conocida por sus obras vanguardistas y de arte pop. Dicen que está un poco loca y ella misma se considera de otro planeta. Tiene dos rasgos característicos. Uno, los lentes. Y el otro, el mameluco. Los lentes los usaba como para esconderse. Y hoy en día no la reconocen sin ellos. Y los mamelucos que usa son un belestilo de los que fabricaba su abuelo. Arte, arte, arte. Aquí te volvés tránsito alérmico y tu mente vuela. A volar, a volar, a volar en arte. Vivir en arte y volar en arte. Ese es su lema. Vivir el arte. El arte no es solo una pintura en un cuadro. El arte se vive, se transita, se lee. Podés caminar en él, flotar, volar. El arte es una manera de vivir. Y yo te quiero invitar a descubrir su arte. El arte de Marta Minujín. El arte de Marta Minujín. El arte de Marta Minujín. El arte de Marta Minujín.